Recuerden bien esta bola de pelos, porque ahorita ya no la verán así, tan chuchita llena de pelos Él se ha bañado, pero esta semana no se bañó y le salió un nudito aquí Y no, 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 no puede tener nudo el niño Hola chicas, bueno, ya vieron como empezó mi día trayendo a Nico al grooming Anoche tuve un día con mis hijos, porque terminaron la escuela, como celebrando y no sé qué Y la casa está hecho un desastre, porque hicimos como casetas de campaña en la sala Comimos en la sala, hay cojines por todas partes, la cocina está hecho un desastre Oh my God, entonces hoy voy más, como quien dice, a limpiar, a recoger todo eso Y creo que voy a hacerles unas salchichas o hamburgers, todavía no sé Voy a ir al supermercado ahora, para comprarles, como saben Alejandro todavía no ha llegado Pero ya quedan poquitos días para que llegue Oh, ya lo extraño mucho a mi muñequito Pues sí, y pues nada, quisiera que me acompañaran este día para ver qué tal, cómo va a estar todo Nico se quedó temblando Está como asustadito Él lo trata muy bien, el muchacho que le hace el pelo a Nico Lo quiere muchísimo Siempre lo está besando, abrazándolo, buscándole la vueltica Porque Nico se pone como nervioso Y no se pone a llorar como otros perros que cuando se ponen a llorar Yo siento como que tal vez sí los maltratan o algo así Cuando uno los lleva a la peluquería Pero Nico nada más se pone como que nerviosito Y yo creo que es porque lo van a bañar Porque cuando yo lo baño en casa se pone igual No le gusta, entonces yo creo que es eso Porque me da nervios que maltraten a los perros O sea, eso es parte de una familia Es como un niño, tienen que tratarlo bien O sea, los peritos tienen que tratarlo bien Ah, y les doy un upgrade de Hardy Yo nunca les hablo de Hardy Porque Hardy sinceramente nos... Hardy está viejito, está enfermo Ya se los he dicho en otros videos Pero no les toco el tema Porque de verdad me rompe el corazón Y yo soy muy llorona, muy ñoña Y no me gusta estar como que... Aunque les he compartido partes de mi vida En las que estoy muy sentimental En realidad no me gusta estar como que con ese drama Me gusta más compartirles alegría ¿Vieron? Entonces como que con Hardy lo he tomado con delicadeza Hardy está enfermito Hardy está viejito Y ustedes saben que cuando los perritos están viejitos Las cosas empiezan a fallar Y... Hardy ha perdido peso Que ustedes no se imaginan Ha perdido más de 25 libras Está bien delgadito Bien, 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 bien delgadito Cuando empezó la primavera Le dio como una alergia al polen y todo eso Y perdió todo el pelo Y tenía un rush horrible para completar con la condición de él Que saben que él tiene un soplo en el corazón Y otras cosas más Y... La pasó bien mal La pasamos bien mal Gastamos un dineral en el veterinario No importa Yo gasto en otras babosas ¿Cómo no voy a gastar en Hardy? No me importa Más sin embargo les estoy contando Estuvimos casi semanal llevándola al doctor Compramos muchísimos productos para la piel Para que deje de alderle Deje de picarle Medicina para que por dentro del sistema se les recupere también Y él la pasó bien malito Me dio muchísima pena Entonces empezó a perder peso ahora Como que todo esto Él es el tan viejo Todo esto lo está chocando mucho Le está chocando mucho todo lo que le está pasando Y me da... Una pena horrible Que tras que él ya tenga sus condiciones Le pasen más cosas Entonces Ahora está caminando lento Como que camina sin rumbo Cuando quiere dirigirse hacia un lugar Lo estoy llamando para sacarlo del pato Y ya no lo estamos caminando Porque siento que eso le... Le quita un poco más de su energía De cómo él se siente Y no sé qué Ya no lo estamos sacando Y como nos agrandaron el patio Pues el patio ya hay tierra Y un poco de grass De pasto y eso Entonces ahí lo estamos sacando al patio Nos sentimos muy mal Porque ahora vieron un viaje Vamos a atravesar el país Vamos a atravesar el país Y eso va a ser como Una semana de viaje Con los perros Que ya lo hicimos con él una vez Cuando vinimos por primera vez Aquí de California Y no sé si Cómo este viaje le vaya a afectar Y entonces El otro día estaba bien preocupada Porque JJ Ese es el perro de JJ Ese perro no es de nosotros Es de JJ Y JJ se crió con él JJ Fueron los dos unos partners Y ya JJ casi no juega con él Porque el perro está viejito Está débil Pero hasta el año pasado Cuando Harry estaba un poco mejor Ellos dos jugaban Y se ponían como niños los dos Y me siento bien mal Que Harry este Esta situación Ya yo he perdido muchos perritos en mi vida Yo nunca he abandonado un perro Nunca hagan eso Yo nunca se me he mudado Desde que estoy con Alejandro Como muchas veces Yo nunca he dejado un perro De que ahí toma Este perrito y no sé qué Entonces si nos vamos a mudar ahora Y esta mudanza Vaya a ser difícil para Harry Yo no sé qué vaya a pasar Porque yo no lo quiero dejar Entonces Voy a esperar que Alejandro venga Vamos a hacer una cita con el doctor Y vamos a ver Qué nos dice el doctor Si él está apto para Hacer este viaje Porque Porque yo no tengo corazón Para decirle a JJ Que Que Harry no puede hacer este viaje Y yo espero que el doctor Solamente nos den buenas noticias Porque Harry es un miembro de la familia Harry es Harry tiene con nosotros Casi 10 años Y 10 años no se pueden borrar Y Nosotros estamos Haciendo un cambio En nuestras vidas Y yo espero que Harry Pueda estar con nosotros Tal vez me estoy adelantando Pero este año ha sido muy fuerte Para Harry Y Tampoco queremos que él sufra Solo por antojos De que nosotros Lo sintamos bien Porque él está aquí No queremos que él sufra No queremos que él pase Tampoco nada No vamos a abusar De 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 nuestro poder Como seres humanos Que tenemos más control Que los animalitos Así que Ya ves Ya no me quería ponerle changa Y aquí estoy Ok Espero que me entiendan O sea que todas las mamis Mamis que me miran aquí De perritos ¿Me entienden? Así que Bueno y les digo Yo no me comparto mucho De las situaciones En las que está pasando Harry Porque es como Un poquito No me gusta ser morbosa Harry ahí sufriendo Y yo ahí Grabándolo Y poniéndolo Y además Perdió el pelito Se veía muy feíto Y no No quería Humillarlo Frente a las cámaras Ya le está creciendo Se le puso Toda la piel oscura Donde se le cayó el pelito Y le picaba Se está yendo mejor No me atrevo a traerlo Al grooming Porque no sé Si el procedimiento Sea fuerte para él El grooming Lo conoce Y me dijo Tráelo Yo te lo trato Con todo el cariño del mundo Yo tengo un perrito Eh Viejito también Ese muchacho Es un amor Es que me baña a los perros Y Aún así No me atrevo No me atrevo Me refiero que en casa Con cariñito Lo tratemos Y cuando Es difícil Bueno chicas Nada Me voy al supermercado Perdonen por esta Este drama de novela Pero como muchas cosas Que les comparto Pues les quería compartir Que estoy pasando Por esta situación Con Harley Y Y nada Echenme porra Pongan a Harley En oración Que pueda venir con nosotros Harold Caroline Y a que siga Con nosotros Unos 5 años más Ustedes saben Que la vida De los perritos Tiene un límite Y yo quiero que Harley Me dure muchísimo más Hasta que Jey esté más maduro Eh Para cualquier cosa Que pase Y pues sí Las quiero mucho Tiene un límite Te amo Tiene un límite Otro Tiene un límite Estamos en limpiadera Y llegó una caja Y la última vez que llegó de esta compañía Esta gente hermosa Fue para Lannis Así que vamos a ver Si este es para Lannis O para mí Es para Adrián ¿Qué es eso Adrián? Ok, no hagas tanto regalo Vamos a sacarlo así ¿Qué es eso Adrián? ¿Qué es Mimichan? ¿Cómo tú sabes? ¿Qué es Mimichan? ¿Qué es Mimichan? ¿Es Mimichan? ¿Es Mimichan? Es como una pijama, ¿verdad? Sí Pero qué bonito está despacado No, 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 no No es una pijama I think it's for the running ¿La lluvia? ¿Es Mimichan? Es for sleeping Oye, algo llegó para ti No te puedes quejar que la otra vez Te llega una caja completa It was too good to be true Open it Adrián You're welcome Open it That's for raining days Adia, mira Mami, ¿cuándo te haré otro video de japonés? ¿Es Mimichan? I don't know, mamá ¿Qué es Mimichan? ¿Qué es Mimichan? ¡Es Mimichan! ¡Es Mimichan! Ponselo, Nani ¡Mimichan! 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 ¡Es muy famosa! ¡Qué lindo está eso! ¡Cuidado! ¡Qué chulo! ¡Ya has de blue bunny! ¡Ya has de Ulises! ¡Da здесь, Nani! ¡Esười! ¡Ya tiene sueños! jest un bolsito You wie, baby pero no fue mamá fue baby Johnson Jo jopit ¡Mam! Adria mira Estoy muy contento, él tiene un botón para él La última botón es para ti, así que stop Help me Help Ok, I'll help you I don't want my nails to Here Ah, no It's not real, please Really? No, stop, that's not fair Poor Alani, Adria, stop Oh, Nani Dejen de pelear Stop No, hey, ok, se acabó Se acabó Ok Así quedó Nico Miren qué bonito Debe Nico Miren a mi Hardicito Que ha perdido unas 500 libras Miren lo flaquito que está Miren Echa el lentito de mamá Ay, él se ve tan bello así con su nuevo recorte Ay, qué pasa Hardy Qué pasa Hardy Ya, no te muevas mucho, ok Ya casi terminamos de limpiar Pero hace hambre Así que voy a hacer esta salchicha para los nenes Y yo me voy a hacer estos hamburgers Beigy, beigy, beigy A ver qué tal A ver cómo sabe Bueno, ya limpié el piso Y Alani me ayudó muchísimo Papi, cuidado con esa llave Que no se me pierda Y ahora vamos a comer Bueno, aquí están las salchichas de los nenes Y mi hamburger Vegetariano Que tiene hasta avena Ya verán A mí me gusta Yo no sé ustedes Pero cada que Y tengo un amiguito aquí El que me destroza este patio Ya, mi amor Estábamos jugando con esto Ya lo estreno con el agua Y pues está todo mojado Porque lo limpié Pegué la manguerita Con jabón Estruje el piso Porque Adrián se pasa descalzo Mira, le puse los zapatos Y ya no sé dónde están Pues limpio entonces Para los días como ahora Que se quita su zapatico ¿Con quién tú hablas, papi? ¿Qué es lo que se quita? ¿Qué es lo que se quita? Es lo que se quita ¿Qué es lo que se quita? ¿Estás esperando por el J? Sí Está precioso el día Hoy sí salió el sol Hoy les quiero enseñar Cómo se comen toda Toda la comidita que le ponemos Y me hacen un reguero aquí en el piso Horrible JJ ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? 4 ¡Hum! A dígan ¡Hum! ¡Incomendor! ¡Incomendor! ¿Te gusta? ¡Incomendor! ¡Sí ¡Llinda! ¡Amén! Alani está ya preparándose el suyo ¡Mmm! 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 Aquí está mi hamburguito ¡Mmm! ¿Lo gustan? ¿Lo gustan? ¿Lo gustan? Sí, papá ¡Ah! ¡Linda! ¡Es agua! ¿Qué estás haciendo? Lo siento ¿Y lo que estás haciendo? Haciendo Nani Haciendo Nani Le está poniendo todo el power a su salchicha Bueno chicas, yo todos los días cocino A mis hijos Es mi día libre Loquita Chas y table Oh no Oh I got you I got you dog I got it Oh nice Thank you cheese Oh I hate all the pizza king over here Do you want a messy face? Do you want a messy face too? Hey don't move I'm trying to talk to you We only have one It's pretty cool Here take it You're welcome Sausage pizza My first sausage pizza Hola Se fue todo el día grabando Grabando y grabando Estaba grabando Para ustedes Y limpié todo el día Así que Se me hizo corto Este vlog Oigan si quieren que les haga un video Del proceso de limpiarle la cara al anis Díganme Porque ya se le está viendo Se le está viendo súper bonita la cara En cuanto al anis Se le está limpiando todo Y también puede hacer un maquillaje de adolescente para el anis Pero obvio Es una bebé Así que lo haría solamente para las chicas adolescentes que están en mi canal Aprovechen un tutorial de chicas adolescentes Usándola ya de modelo I like the anime fairy tale Tú eres una bebé Es la bebé de la casa Adrián ¿Estás bien? Adrián Ok Ok